Bienvenida, está con nosotros, por favor, para la entrevista de Gustavo Jauregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, a quien lo saludamos y le damos la más cordial bienvenida a Levántate Bolivia para hablar sobre esta reactivación económica que se está dando, pero bueno, lentamente todavía en el país. Pago de aguinaldos y sueldos, de eso vamos a hablar ahora. Se vienen las fiestas de fin de año. Buenos días y ya comienzan estos sectores a pronunciarse porque dicen que va a ser muy difícil cumplir con estas obligaciones. Así es, Diana, buen día. Un gusto estar nuevamente en Levántate Bolivia, de Cadena A, y un saludo especial a toda la audiencia de este importante programa. Definitivamente, como tú dices, bien dices, este ha sido un año excepcional. Ha sido un año muy complicado para todos los bolivianos, para todo el mundo, el cual nos ha traído un shock en oferta y en demanda, que ha complicado la situación también del sector empresarial. Y todos sabemos que, además, adicionalmente, en una época normal, si fuese normal, esta época del año es una época complicada por cumplir algunas solicitudes laborales. El gobierno mencionaba que todos salen de fin de año más sumados a la guinada. Es por eso que la Cámara Nacional de Comercio, ya hace un par de semanas atrás, venimos insistiendo al gobierno que se pueda coadyuvar en alguna medida con el sector empresarial, que vaya justamente a aliviar esa iliquidez que tiene el sector empresarial. Sabemos que este año no ha sido un año normal donde se han generado ingresos normales, regulares. Entonces, muchas empresas se encuentran con liquidez para poder cumplir esas obligaciones que vienen laborales de fin de año. Entonces, nosotros hemos sugerido varias opciones al gobierno nacional. Una de ellas podría ser hacerlo en plan de pagos, hacer un requerimiento. No es no pagar. Es decir, el empresario siempre ha sido respetuoso ante las normas, ante las leyes y, por supuesto, ante todas las obligaciones formales que tienen. La idea es tratar de aliviar un poco esta situación en un año extraordinario. Es decir, un año extraordinario que pueda generar también esa inyección de liquidez a este sector que le permita. Ahora, ante esta situación, el pronunciamiento de los empresarios a nivel nacional, estamos hablando, la COP también se ha pronunciado, ha dicho, no, no lo vamos a permitir, se tiene que parar en la guinaldo en su momento y los sueldos también de diciembre. Sí, así es. Entendemos la posición. Como te decía, como ha habido un shock de oferta y de demanda, pues la gente también necesita dinero en sus bolsillos, entendemos eso. Y es por eso que también hemos planteado algunas otras alternativas como sector empresarial y en el hecho de poder generar rápidamente un fondo de garantías que ya se ha hecho en los meses pasados para el tema de las planillas, seguramente recordarán. Generar un fondo de garantías donde el Estado sea garantía y las empresas puedan acceder a través del sistema financiero a créditos blandos con tasas bajas que les permita justamente poder adquirir rápidamente esos fondos y poder cubrir esas obligaciones. Esa es otra de las propuestas que se ha lanzado al gobierno. Lamentablemente a la fecha todavía no hemos tenido una respuesta positiva de aquello. Seguramente y entendemos que están en una etapa de organización aún y esperamos ser convocados justamente para poder tratar estos temas tan importantes para la sociedad boliviana. Está claro que han habido problemas en cierto entorno a la pandemia. Claro, todos hemos sido afectados, absolutamente todos en el mundo, estamos hablando, ¿no? Han habido estos últimos meses algunas complicaciones para pagar los sueldos, ¿no? Las empresas han tenido que hacer todos los esfuerzos para cumplir con los trabajadores. Es una situación muy compleja, ¿no? Porque uno se pone en la situación del empresario, también en la situación del trabajador y por eso digo que es muy complejo, es muy complicado. Este crédito blando, una de las propuestas que ustedes tienen como empresarios en el país, ¿cuándo va a ser planteada ya oficialmente a las autoridades de gobierno para que sean tomadas en cuentas y de una vez se decida cómo va a ser el pago? Bueno, nosotros estamos a la espera de poder tener alguna reunión de coordinación con el Gabinete Económico. Ya ha sido solicitada esa, inmediatamente se posesionó el gobierno actual. Estamos a la espera de poder coordinar justamente esas fechas. Hemos hecho oficial la solicitud de esta propuesta, así como la primera que te comentaba, y esperamos tener una respuesta positiva. Algo importante que hay que entender es que uno de los indicadores que se preocupa realmente a todos es el tema del empleo. Estamos rodeando cerca al 12% de tasa de desempleo en Bolivia. Eso significa que hay más de 420.000 personas desocupadas actualmente. Ese es un indicador muy complicado. Y obviamente es el sector formal, el sector empresarial, que te genera ese empleo digno. Entonces, es al sector al que hay que atender para justamente poder sostener esas fuentes de empleo que todavía están en el mercado. No olvidemos que mucha gente ha dejado sus ocupaciones y ahora se está dedicando al comercio informal o a cualquier otra actividad. Entonces, es una preocupación de todos los bolivianos y es una preocupación del sector empresarial. Nosotros lo que queremos es plantear que se implementen medidas económicas importantes para justamente dinamizar el sector empresarial, sostener las inversiones y eso tendrá como repercusión también la sostenibilidad de las fuentes de empleo, que es algo que importa tanto a los bolivianos. Señor Javier, ¿y cuáles serían los riesgos en caso de que esta situación no se dé? El riesgo mayor va directamente afectado al empleo. Un negocio, una empresa, sea mediana, pequeña, micro, si no tiene la liquidez suficiente, es decir, los ingresos necesarios para poder sostener las obligaciones que tiene, sean laborales, sean tributarias, financiamiento al banco, las diferentes obligaciones que tiene, pues no va a poder definitivamente sostener la operación de su negocio. ¿Podrían cerrar estas empresas? Exactamente. Se pone en riesgo la operación del negocio y al ponerse en riesgo la operación del negocio, se ponen en riesgo las fuentes laborales y eso es lo que nadie quiere que ocurra y queremos más bien que esta reactivación sea lo antes posible. Un equilibrio, ¿no? Un equilibrio es lo que están pidiendo ustedes, tanto para empresarios como también para los trabajadores, que sí, ustedes ya no necesitan su platita. Hay mucho más en estas fiestas de fin de año donde la gente necesita pagar los créditos, las deudas desde el próximo año ya. Todos los que no pudieron pagar los créditos van a tener que comenzar ya con esas obligaciones. Finalmente, por favor, señor Jauregui, cuéntenos, y que tiene que ver mucho con este tema, entre opciones también que se están planteando de los empresarios grandes y pequeños, el tema del Cyber Day, por favor explíquenos, para reactivar también la economía, que me ha parecido muy interesante, tiene que ver con plataformas virtuales. Claro que sí, Diana, comentarles a todos que la Cámara Nacional de Comercio, justamente en este afán de coadyuvar en la reactivación económica del país, hemos organizado y estamos en curso desde el día de ayer hasta el domingo, se ha implementado una plataforma digital que está en la web, que es cyberdays.bo, es una plataforma de comercio electrónico, básicamente, donde están participando importantes empresas a nivel nacional, y donde la gente, esa demanda que también es importante reactivar, pueda participar haciendo comercio electrónico, seguro, donde podrá acceder, además, a importantes promociones y descuentos de estas empresas. Con esto estamos coadyuvar a generar una dinámica mucho más importante, tanto del sector empresarial, que es el que oferta, como de la población en su conjunto, que también ya tiene la costumbre, a pesar de que este es un año complicado, tiene la costumbre a estas alturas del año esperar que las empresas, que el sector empresarial brinde ofertas importantes. Tenemos descuentos de hasta el 70% casi en muchos de los productos que están ofertando, entonces, invitamos a toda la población también a que pueda, hoy por hoy, entrar en esta plataforma y poder generar una dinámica distinta, y además, aportar a lo que es el comercio digital, el comercio electrónico, que es tan importante y que se va a quedar con nosotros viviendo de aquí en adelante. Digamos que yo soy empresaria y tengo mi producto, quiero venderlo ese gratuitamente, ¿yo puedo ingresar y poner ahí mis ofertas para el comprador? Así es. Sin ningún costo. Usted contactándose con la Cámara Nacional de Comercio, lo que hace nosotros es que vamos a brindar el soporte a las empresas para poder subir sus productos, para que puedan ofertarlos allá. Sí, todo el asesoramiento, todo esto es sin ningún costo, y las personas que quieren acceder a esas ofertas también pueden entrar a la misma plataforma, que es a través de la web, y pueden, sin ningún costo adicional, simplemente entrar y poder acceder a estas ofertas. Estamos motivando toda la cadena del comercio electrónico, que es la adquisición, los medios de pago electrónicos, y también lo que es el delivery, que hoy por hoy es una cosa con la cual vamos a tener que vivir en el fin de adelante. Excelente. Muy importante. Y los compradores van a poder encontrarse con grandes descuentos, que esa es la característica principal, un lugar donde vas a encontrar cosas muy interesantes con descuentos increíbles ahí, más baratito. Gracias por habernos acompañado y darnos esta información importante sobre la reactivación económica. Gustavo Jauregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, con nosotros. 7 con 20 minutos.